¡Ey, peña! ¡Os cuento! Welcome, bienvenidos a una nueva sección de Cita Rubén Responde. Esta semana, la pregunta con más likes ha sido la de Basilio, que decía ¿Qué te parecen las declaraciones de la Yoli, sustituta del Vice Pandemias, diciendo que el comunismo es democracia y la libertad? Y encima, se queda tan antes que yo, cuando vi lo de la Yoli, tuve que parar de leer se me subieron los gemelos. Me imaginé al presidente de la Comisión Europea preguntando ¿Pero en España quién lleva al Ministerio de Trabajo? Y uno, la Yoli. ¿Cómo? La Yoli. La jefa es la Yoli. De asistentes tiene a la Yeni y a la Bane, pero la que manda es la Yoli. Es que así no hay manera de mantener una conversación sería con nadie, ¿eh? Tú imagínate todos los jefazos de la Unión Europea allí juntos, rabiados con España, porque siempre están rabiados con España, esperando la propuesta de la Reforma Laboral Española y el que la explica diciendo que dice la Yoli... Es que da igual que lo traduzcas al inglés, ¿eh? Que Yoli has said que los que trabajan en Globo son falsos autónomos. Es que así es imposible tomarse una conversación en serio. Empiezas negociando la Reforma Laboral de España y acabas hablando de las intimidades de Antonio David. La pregunta de Basilio hacía referencia a las declaraciones que hizo la Yoli en las que decía que el comunismo es la democracia y la igualdad. Y añadía que no había que frivolizar con la libertad. Yo creo que la Yoli se vino arriba que no flipas. Es verdad que no hace mucho hice un vídeo sobre el comunismo. Y a vosotros os gustó muchísimo pero a mí me capó el Facebook. La Libertad 2.0 esta nueva que han sacado. Como en el vídeo que hice analizaba la definición de comunismo y lo que yo pensaba al respecto, en este vídeo, para no repetir, voy a poner el ejemplo de un país comunista. Corea del Norte. Me da gusto leer cosas sobre Corea del Norte. He estado buscando información sobre Corea del Norte y Amnistía Internacional dice textualmente que entre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte figuran el empleo de la tortura, aplicación de la pena de muerte, la detención y el encarcelamiento arbitrarios, las condiciones de reclusión inhumanas y la supresión prácticamente total de las libertades fundamentales, incluidas las de expresión y circulación. Eso es un estado de alarma premium. Que diréis, hombre Rubén, pero ¿y esto por qué lo cuentas? Digo, pues igual no tenéis claro dónde os vais a ir de vacaciones este verano y por dar ideas, echáis ahí el rato en Corea del Norte verídlo bien cómo os vais a pasar. Su presión de la libertad de expresión y la de circulación. Llevamos unos meses aquí en España que no nos dejan salir de provincias y hemos reventado el consumo de ansiolíticos. Hay gente en mi pueblo que lo he visto yo que el carajillo en lugar de con coñac se lo está haciendo con un chorrico de astrazénica. Si es que en España no estamos preparados para ese tipo de restricciones. Nos meten en España. Ese tipo de restricciones... El Kim Jong-un acaba del gao de perseguir a la peña para que no se escape. Se hace runner el Kim Jong-un. Pero claro, como tampoco puedes decir nada porque si dices algo pum 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 así prefiero la libertad 2.0 del Facebook. Sin ir más lejos, la semana pasada el Kim Jong-un se cargó un ministro porque decía que tenía una alta carga de trabajo. ¡Soska! Ale yoli ahora vas a Corea a los del comunismo ese que dices tú de libertad, democracia e igualdad y les pides la jornada laboral de 4 días. Vas y le dices al Kim Jong-un Kim, que he pensado que igual podríamos acabar de trabajar el juernes. Te da un Corea tortazo el Kim Jong-un que mete directamente en el sepe. ¿Qué haces? Corea, Madrid sin transbordo. No te hace falta ni la PCR para entrar en España. Así que Peña, creo que hay que defender y respetar las opiniones de todo el mundo. Pero que la vicepresidenta del gobierno, ministra de trabajo, haya dicho que el comunismo es libertad, democracia e igualdad es que se ha venido muy, muy, muy arriba. Porque si en una democracia no puedes decir lo que uno piensa porque te hacen pum pum, dime tú a mí qué democracia hay. Si no puedes salir del país porque lo tienes prohibido, dime tú qué libertad hay. Y la igualdad, hombre, pues sí, es verdad, hay igualdad. Fíjate, los países comunistas acaban todos igual de pobres. Bueno, menos unos pocos que engañan a la mayoría y multiplican su patrimonio. No multiplican, no multiplican, no multiplican. Eso me suena, no sé, me suena de alguien de aquí que ha multiplicado mucho su patrimonio engañando a la gente humilde. No sabría deciros exactamente quién, pero me suena. Hay alguien que ha multiplicado mucho su patrimonio. No sé, ahora no me viene a la cabeza. Bueno, Peña, espero que os haya gustado el vídeo. Comentar, hacer like, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Fuerza! ¡Dia mundo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!